¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es tú que no deja este fin? A ti que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres vivir a mi vida Es tan difícil No me digas que te entienda No, no puedo Disculpame Pero no es tan fácil Verderlo en todo cuando la vida apenas empieza ¡Lura, lura, Montenegro! ¿A quién es tú que no deja este fin? A ti que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres vivir a mi vida ¡A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres vivir a mi vida Amistad ¿A quién? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Cada solo que eres de amistad